La desesperación por saber qué pasa en el exterior luego de quedar atrapados bajo los escombros de un edificio es lo que retrata la película 719 de Jorge Michel Grau, que tendrá hoy una función especial en la Plaza de las Tres Culturas para conmemorar el 31º aniversario del terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985. Protagonizada por Demián Vichir y Héctor Bonilla, la cinta que tendrá su estreno comercial el próximo 23 de septiembre, pondera la historia de un funcionario y un político, quienes se quedan atrapados bajo los escombros de un edificio gubernamental y luchan por sobrevivir. La exhibición especial de hoy es porque Tlatelolco es uno de los lugares más importantes y donde más organizada estuvo la sociedad civil, que es lo que retrata la película, Notimex.